Cántale a la vida Cántale, cántale a la vida Cántale, cántale al amor Cántale, cántale a la vida Cántale, cántale al amor Cántale, cántale a la vida Cántale, cántale al amor ¡Gracias por ver! La vida te da sorpresas Cantale a la vida Sin amor solo hay tristeza Cantale a la vida